Nos encontramos con el padre Graciano, qué gusto encontrarlo, mire, más de 30 años de conocerlo y qué gusto saber que usted sigue con ese accionar, con esa actividad en el MCSH, hoy en Esmeralda. ¿A qué ha venido Esmeralda? Bueno, venimos a firmar un convenio, digamos, ¿no es cierto?, de mutua colaboración. Y esto me parece muy importante, ¿no es cierto?, que sean reconocidos, la campesina, los campesinos, ¿cierto?, para este trabajo comunitario. Esto para nosotros es sumamente importante, trabajar juntos para el bien de nuestros pueblos, porque haya justicia que solo así habrá paz. Sin justicia no hay paz, y entonces por esto que nosotros estamos felices de hacer este convenio para poder seguir avanzando por los caminos del bien, por los caminos de la dignidad. Padre, qué gusto verlo y qué gusto que usted siga con ese espíritu muy alto de quererse, y siga ayudando a los que producen, a los que eran la tierra, que son los agricultores. Sí, 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 vea, son más de 30 años, ¿cuántos años? 36 años. 36 años que estamos haciendo este trabajito. Y creemos que hay que seguirlo firmemente haciendo. ¿Por qué? Cuando se logra unidad, cuando se logra solidaridad, y entonces las cosas se dan. Se da la justicia, se da la paz, se da la organización popular, que es sumamente importante para poder seguir avanzando por los caminos de la unidad, la necesaria unidad para poder hacer un pueblo de verdad, de hermanas y hermanos. Ok, gracias padre. Por acá también tenemos, a ver si usted nos dice su nombre, a ver si nos ayuda, y en qué va a consistir exactamente el convenio con el municipio. El convenio se orienta a fortalecer las inversiones, el apoyo, la asistencia técnica y capacitación agrícola y de los emprendimientos en las parroquias del Cantón Esmeralda. Se orienta también a ir creando espacios de comercialización de los productos campesinos para llegar de forma directa hacia los consumidores, por lo tanto la participación directa de las organizaciones en ferias, en mercados, para que puedan vender de forma justa y con calidad sus productos. Y se orienta también a ir creando juntos este proceso de sumarse también las ciudades esmeraldas al movimiento mundial de ciudades por el comercio justo. Eso va a ser un proceso que vamos a seguir en coordinación y que lo vamos a impulsar. Por lo tanto, el convenio está orientado a apoyar principalmente a las organizaciones, emprendimientos, mujeres, jóvenes, en toda la cadena, desde la organización, la producción, transformación, comercialización y por lo tanto consumo responsable. La intención es aumentar la producción. Mejorar la producción en las fincas teniendo diversidad, porque el clima de Esmeraldas da para sembrar muchos productos, no focarnos solo. El cacao en la mayoría de las comunidades es el producto fuerte, pero junto al cacao pueden ir las frutas, los cítricos, las hortalizas. O sea, hay que ver la finca como una empresa donde tenemos diversidad de productos para que garantizar primero el consumo de las familias, el consumo también para llegar a la venta de los excesivos, de los productos que no se consumen, pero también para tener ese producto estrella, digamos, que genere recursos a la familia, para la educación, para la vivienda, para el vestido, para todo esto. Entonces, ese es el enfoque. Mejorar la producción en el respeto de la madre tierra, que hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra, que tenemos que trabajar por cuidarla, protegerla y liberarla de tanta contaminación que la hemos llenado a la tierra. En Esmeraldas, con la presencia de ustedes, yo recuerdo hace un tiempo, se mejoró la producción del cacao. ¿Se ha logrado avanzar mucho en ese aspecto o falta mucho más que hacer? Todavía falta, es un proceso de largo alcance, pero sí se ha avanzado en mejorar las plantaciones, en renovar las plantaciones, porque también había plantaciones muy antiguas que ya habían bajado la producción, en ir creando también la fertilidad de la tierra, cuidar la tierra. Entonces, sí ha aumentado. Hace años, cuando iniciamos con el cacao, entrábamos en algunas zonas donde había dos quintales por hectárea. Ahora estamos 12, 18, 20, ¿no? Depende también mucho cómo cuidamos la tierra de manera orgánica, sin químicos, pero también cuidando la planta y sabiéndola renovar también, porque llega también un tiempo en que ya baja la producción y ya no da más.